¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Muy pero muy bienvenidos a este programa número 50! La verdad que estoy muy pero muy feliz de compartir 50 episodios con ustedes acá en este programa Mentalidad 360 y vamos a hacer un programa muy especial hoy. Primero vamos a hacer un breve repaso por todas las cosas más importantes que hemos hablado acá en este canal, en este espacio y hemos construido juntos un montón de conocimientos. Y también voy a agregar información específica acerca de la acción del cortisol en nuestra mente y en todo nuestro cuerpo. Te voy a hablar el día de hoy de una forma muy resumida de todo lo que hemos pasado para que sepas la cantidad de cosas que hemos aprendido juntos y después te voy a hablar de este tema que es muy pero muy importante que es la intoxicación de cortisol por el estilo de vida que estamos llevando. Te lo voy a decir en términos simples pero también como sé que hay muchos profesionales de la actividad física, médicos, nutricionistas y profesionales de la salud que me están siguiendo, también en pequeñas ocasiones voy a hablar de términos técnicos para que las personas que sepan, sepan a dónde voy a estar dirigiéndome y los que no, si quieren pueden buscar más información. Muy pero muy bienvenidos a Mentalidad 360, un espacio donde trabajamos juntos para desarrollar nuestro máximo potencial. Mi nombre es Diego Tenreiro y el día de hoy vamos con los primeros 50 programas, un resumen de todo lo mejor de este podcast. Primero quiero contarte si es la primera vez que me estás escuchando. Yo soy docente universitario, hace 15 años que doy clases en universidades, en facultades, a cargo de cátedras y me encanta la docencia. Mi especificidad empezó siendo por el campo de la actividad física y salud. De hecho doy clases en una facultad de actividad física y de aportes justamente con cómo entrenar al cuerpo para que quede saludable y para contrarrestar enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, etcétera, etcétera. Después me empecé a interiorizar mucho acerca del comportamiento humano, del funcionamiento del cerebro, de la mente. Entonces dejé todos los estudios que venían con respecto a la parte física estrictamente hablando y empecé a involucrarme más en la parte mental. Terminé una diplomatura en coaching y ahora estoy haciendo un posgrado en coaching en una de las mejores universidades que hay acá en la Argentina. Y hoy quiero compartirte todos estos conocimientos que hemos pasado. Así que vamos primero con un breve resumen. Vamos a ver si llegamos en 15 o 20 minutos. Es muchísima información, pero te voy a decir lo mejor que ha pasado en este programa. El primer programa habíamos hablado acerca del SAR. ¿Qué es el SAR? Es el sistema de activación reticular. Viste que nosotros podemos hacer hiperfoco en determinadas cuestiones que a veces parece que cuando nos enfocamos en algo, todo el resto queda como en un segundo plano. Pasa muchas veces, había dado el ejemplo de las mujeres embarazadas, que cuando pasa eso, empiezan a haber mujeres embarazadas por todas partes. Y cuando vos estás pensando en algo fijo, que está dando vueltas en tu cabeza, parece que pasa todo por ese lado. Te estás por comprar un auto, imagínate, de un modelo, de un color, y estás a punto de hacerlo, pensás mucho en ese auto y de repente ves un montón de autos iguales. No es que antes no estaban, no es que antes no había embarazadas. Lo que pasa es que tu hiperfoco hace que te concentres en lo que estás pensando recurrentemente. Entonces el tema clave es hacer hiperfoco en las cosas importantes, porque si vos estás pensando continuamente cosas que no te ayudan, pensamientos negativos, quejas, cosas que te tiran para atrás y no te hacen crecer, tu hiperfoco va a estar mal destinado, va a estar pensando exclusivamente en la queja y en todas las cuestiones que no te permiten progresar. Entonces cuidado con lo que pensás. Ahí después hablamos en otro programa de cómo crear buenos hábitos. El cerebro guarda hábitos, no importa si son buenos o si son malos, no los distingue. Lo que nos repetimos siempre lo guarda, porque al cerebro le gusta ahorrar energía. Entonces todo lo que hacemos siempre lo hace de forma automática. Y si se hace de forma automática o no utiliza el cerebro racional, el neocórtex, que eso gasta mucha energía. Ese es el primer concepto que quiero que te quedes. No importa lo que vos hagas. Si lo repetís, lo vas a automatizar. Entonces cuidado con automatizar cosas que no te sirven para el día a día. Hacía una lista, había hecho ese ejemplo, y detectar qué cosas haces habitualmente que no solés pensar de forma automática que te ayudan y cosas que te restan en todo lo que querés progresar o planear en tu vida. Y ahí, cuando detectás esas cosas que no te están ayudando, hay que empezar a transformar esos hábitos primero sacándole fuerza, intentando repetirlo lo menos veces posible y haciendo un esfuerzo de concentración para ir desactivando esos hábitos. Si de a poco los podemos ir desactivando, pierden fuerza. Y cuando pierden fuerza, se dejan de hacer automáticos. O sea, todo hábito que se instala, también se puede desinstalar. Ese es el mensaje que te tenés que crear. En otro programa hablamos también acerca de los mapas mentales. Este concepto es muy bueno, porque la realidad es una cosa. Lo que vos interpretás de la realidad es otra cosa totalmente distinta. Puede ser. ¿Por qué? Porque la realidad que nosotros interpretamos, cada uno de nosotros, primero viene la información a través de los sentidos, del gusto, del oído, del tacto, de la visión. Todo eso da información. Pero después lo interpreta el cerebro. ¿Y cómo lo va a interpretar el cerebro? Por experiencias pasadas, por genética, por costumbres. Y le va dando un significado. Entonces, el mapa mental es cómo yo creo que funciona el mundo. Cómo yo creo que suceden las cosas. Te voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Una persona que tiene perros, que ama a los perros, los animales, ve a un perro y le produce una emoción seguramente muy gratificante, muy positiva. Otra persona que quizás no tiene perros, no le gustan los animales, o nunca ha compartido tiempo con ellos, quizás ve uno y pasa de largo y no le produce nada. El perro, el animal es el mismo, pero a las personas le va a evocar emociones diferentes. Entonces, tened en cuenta que el mapa, que es lo que nosotros interpretamos, no es la realidad. La realidad es una cosa, lo que nosotros interpretamos es otra. Y eso va a estar teñido de nuestras experiencias pasadas, de cómo creemos que funciona el mundo, etcétera, etcétera. Eso se denomina mapas mentales. En otro episodio te había hablado acerca de las teorías del cerebro. Una de las teorías más clásicas es la teoría del cerebro triurno, que la popularizó McLean, ahí por el año 83, y decía que el cerebro lo podíamos dividir de alguna forma en tres partes. El cerebro reptiliano, el cerebro más primitivo, el cerebro emocional olímbico, y el cerebro racional o neocórtex. En este episodio te había contado que el cerebro y la mente tiene un primer mandato fundamental, que es supervivencia. Todo lo que amenace tu supervivencia, nosotros vamos a actuar de forma instantánea, rápida y automática. No lo vamos a pensar. Y es lógico, si hay algún animal que quiere acechar contra vos, automáticamente salís corriendo o peleás. Si hay alguien que te quiere atacar, automáticamente, o corres o peleas, son acciones de defensa. Esas acciones de defensa son disparadas, el trigger, muy rápido, por el cerebro reptil. Que el cerebro reptil dice, yo quiero sobrevivir, y esa es su única función. Rápido, veloz, tira una orden para que se haga. No se pone a pensar tantas cosas. Ese cerebro es muy poderoso, y influye un montón de las cosas que nosotros hacemos de forma inconsciente. Después tenemos el cerebro límbico, emocional. Bueno, te había contado que a nosotros, a los seres humanos, nos dicen homo sapiens sapiens, hombre que piensa que piensa, pero la verdad es que, dicho de alguna u otra forma un poco más coloquial, somos seres racionales que a veces pensamos, porque nuestras emociones dominan muchísimo de las cosas que nosotros hacemos. ¿Cuántas veces te dejaste llevar por alguna emoción? ¿Te peleaste con alguien? ¿O quizás estabas muy eufórico, hiciste algo? Y después, cuando estabas más tranquilo, que el cerebro racional necesita tiempo para procesar información, te pusiste a pensar y dijiste, no estuvo tan bueno lo que hice. Quizás estabas enojado, dijiste cosas que no valían, o que no querías decir, pero estabas enojado, lo dijiste a la defensiva, o quizás estabas muy emocionado, muy eufórico, hiciste algo que después te pones a pensar y decís, no, la verdad no lo hubiera hecho. Pero en ese secuestro emocional, ese límbico, hizo que vos hagas determinadas cuestiones. Y cuando vos estás muy emocionalmente activo, el cerebro racional le cuesta procesar, le cuesta pensar. Entonces, es más fuerte, te tengo que admitir que el cerebro emocional es más fuerte que el neocórtex. Por más que el cerebro racional ocupa muchísimo espacio y es gran parte del cerebro, pero como gasta tanta energía y tiene que procesar tantos datos, se toma su tiempo. Entonces, acá lo que te había contado, entre muchas otras cosas, es que cuando estás emocionalmente muy alterado, para bien o para mal, si querés evaluar la situación, tomate unos segundos antes de responder, toma agua, respira profundamente, intenta caminar. Con solo ese acto vas a ver que vas a poder elaborar quizás una respuesta mejor, porque va a ser una respuesta más racional. A veces no se necesita pensar las cosas, en el amor no se necesita pensar, pero en ciertas situaciones, sí, quizás hay que pensar un poco más. En otro episodio muy bueno, habíamos hablado de que todo el entorno influye. Todas las personas que te rodean hacen una influencia sobre vos y vos haces influencia sobre las demás personas. Entonces, una persona de éxito, una persona que quiere prosperar, elige muy bien las personas con las cuales se va a frecuentar más. ¿Y con qué tipo de personas vas a frecuentar menos? Hay personas que no te aportan nada, que son negativas, que sabés que te elevan el cortisol, te ponen muy nervioso, pero quizás no podés evitarlas, porque no se puede ser familia, puede ser alguien del trabajo o demás. En ese episodio te había dado algunos tips para que te blindes emocionalmente y también te había dado un consejo que en la medida de lo que puedas, trates de pasar el menos tiempo posible con esas personas. Si es que no se pueden evitar, pasar el menos tiempo posible y blindarse emocionalmente antes de encontrarse con esas personas y después de encontrarse con esas personas, para que no te afecten a vos. Y después hay muchas personas que justamente hacen todo el efecto contrario. Hay una autora que me encanta, que se llama Marian Rojas Estapé, que le dice las personas vitaminas. Esas personas que vos te encontrás y te contagian toda la buena energía, que vos te encontrás y potencian lo mejor que podés dar vos. Cuando encontrás una persona así, no la dejes ir. Es mi consejo personal. Porque esas personas valen mucho, porque aportan, no solo en conocimiento, sino en cómo te hacen sentir a vos. Entonces, trata de pasar más tiempo con esas personas y cuando tenés ese día que todo sale mal y que te encontraste con unas personas negativas y tenés el día para abajo, habla con esas personas vitaminas, habla con esas personas positivas para que cambien tu energía. Todo lo que nosotros pensamos se hace realidad. Nuestro cerebro no distingue entre realidad o ficción. Entonces, si vos tenés una mente que está preparada y diseñada para la pobreza, va a ser una mente pobre siempre. Y no estoy hablando solamente del tema material. Si vos te autolimitas y pensás que tu vida y tu trabajo, por ejemplo, digo un ejemplo cualquiera, vale 200 dólares al mes o 300 dólares al mes, por decir un número, no estoy haciendo un juzgamiento sobre el número, vos vas a pensar siempre que tu trabajo es ese y no vas a poder salir de ahí. ¿Por qué no podrías ganar 500? ¿O qué tendrías que hacer para ganar 500? ¿Y por qué no podrías ganar 1.000 dólares por mes? ¿O por qué no 2.000? ¿O por qué no 5.000? ¿Tu persona no vale 5.000 dólares por mes? Bueno, puede ser que sí en determinadas circunstancias, puede ser que no en determinadas circunstancias, pero el tema es no centrarse solo, no estancarse en una mentalidad pobre. Abrite a la mentalidad millonaria que es la mentalidad de crecimiento, de progreso, de querer buscar nuevas cosas. Todos pueden ganar lo que quieran ganar en este ejemplo puntual del dinero, pero todos pueden ser también los que quieran ser. Si actualmente no estás conforme con tus resultados, hay que cambiarlo. Esa es la mentalidad millonaria. No hablamos solamente de plata. Estamos hablando acá en otro episodio y también hablamos de las creencias limitantes. Todo lo que crees que no podés hacer, no lo vas a hacer porque tu mente lo piensa, lo crea y se hace realidad. Es así de simple. Si querés empezar a cambiar esa realidad, tenés que cambiar tu mente. Al principio quizás va a ser un poco forzado, pero tenés que decir yo soy suficiente, yo puedo, a mí me va a salir. Nunca digas no puedo porque eso queda instalado en tu mente y después es muy difícil sacarlo. En otro episodio también habíamos hablado del poder de las palabras y de la marca personal que es muy, pero muy importante. Todos tenemos una marca personal y es lo que transmitimos hacia las otras personas. ¿Qué dicen las otras personas de vos cuando no estás? Si encontrás que lo que dicen no es lo que a vos te gustaría escuchar, empezá a revisar qué es lo que vos haces, que les das esa impresión a los demás. No significa que tengas que cambiarse o sí, pero hay que pensar las cosas, por qué las demás personas piensan determinadas cosas de vos y por qué no lo piensan. Ahora vamos a ir un poco al tema del cortisol. Voy a dedicar estos últimos cinco minutos del podcast para poder cerrar este tema que realmente es apasionante y tiene muchos datos. Así que acá si me siguen escuchando profesionales de la salud les voy a tirar datos muy, pero muy buenos. Empecemos primero porque qué es el cortisol. Técnicamente el cortisol es un glucocorticoide que su función es liberar la glucosa para los momentos de estrés. El cortisol una de sus funciones es dar energía rápida. Cuando nosotros nos estresamos ¿qué es lo que necesitamos? Energía. ¿Para qué? Para hacer frente a una situación que no estaba siendo esperada. Eso es el estrés. Una situación que me saca de mi homeostasis y me pone en alerta. Entonces yo para eso necesito energía y para eso necesito energía rápida. El cortisol me ayuda para eso. En el caso del ejemplo de si hay algún peligro yo necesito energía rápida para pelear o huir. Entonces el cortisol por sí no es malo. Porque me ayuda. Me ayuda al sistema nervioso me ayuda a gestionar la energía y poder hacer todo lo que tengo que hacer. Pero el tema es que si el cortisol se vuelve crónico ahí empieza un problema. Porque hay una acumulación de cortisol y qué es lo que pasa en la sociedad moderna. Nuestro cuerpo está diseñado no para esta modernidad donde tenemos todas las comodidades y demás. Está diseñado para imaginate siempre hago el mismo ejemplo lo voy a seguir repitiendo el hombre de la prehistoria el hombre de las cavernas el Neandertal esa persona que tenía que cazar para recolectar alimentos que tenía que pelearse con otros para sobrevivir que tenía que recorrer grandes distancias porque si no perecía esa persona muy activa y el cortisol le ayuda para eso hay algún peligro me da energía y listo. como yo uso esa energía para correr para pelear para esconderme para determinadas cosas que tengo que hacer físicamente después hay otra hormona que me va a contrarrestar el efecto del cortisol y me va a calmar ejemplo la dopamina y otras cosas me va a hacer bajar el cortisol porque ya no necesito esa energía ya la usé ok pero acá pasa la sociedad moderna que no usamos esa energía y hay un montón de pequeñas situaciones de estrés que el cerebro no sabe cómo interpretarlas que el jefe te está gritando que el trabajo está difícil que el país está complicado que te peleaste con tu señora o tu señor esposa o esposo hijos etcétera etcétera que el tránsito no llegás un montón de esas pequeñas situaciones que se dan en el día a día y muchas veces y nosotros no tenemos el efecto de contrarrestarlo físicamente o sea porque no salimos corriendo y nos peleamos con todo el mundo vamos guardando eso pero el efecto del cortisol queda elevado entonces primer punto el pico del cortisol tarda varias horas en volver a normalizarse y aparte vuelvo a repetir sobre esto el cuerpo y la mente no distinguen una amenaza real o imaginaria si yo estoy preocupado porque veo un noticiero que pasó no sé algo no sé le robaron a alguien me va a subir el cortisol porque el cerebro está imaginando esa situación y va a pensar que necesita energía para pelear o huir técnicamente el cortisol ayuda a que el oxígeno los ácidos grasos la glucosa y demás cumplan las funciones para dar energía rápida ¿ok? ¿qué va a pasar? el corazón en esa situación de estrés va a bombear más rápido para atender la demanda de los músculos se va a liberar más insulina para que lleve esa energía hacia los músculos se va a regular el sistema asmótico de las aguas de los minerales va a tener un efecto también sobre la presión presión arterial que va a subir un poco y también una de las cosas que afecta momentáneamente al sistema inmune ¿ok? y acá al sistema inflamatorio ¿ok? ¿por qué? por un montón de cosas pero si a vos te lastimas si te golpean además no tenés que sangrar continuamente o sea tiene que haber alguna vasoconstricción tiene que haber un sistema inflamatorio que te proteja si hay algún golpe o demás pero cuando el cortisol está continuamente el sistema no va a ser agudo o sea ¿qué es agudo? cuando se hace en el momento cuando la acción se hace en el momento se vuelve permanente cuando es crónico y si esa cronicidad del cortisol alto va a hacer que tu defensa y tu sistema inmune baje también puede afectar a nivel endocrinológico y hormonal los niveles aumentados de cortisol sostenido afectan también a los estrógenos ¿sí? puede alterar el sistema de crecimiento de hecho también lo inhibe un poco afecta al sistema tiroideo entonces fijate como todas esas cosas afectan tu calidad de vida ¿qué pasa cuando tenés el cortisol de manera continua? fijate te voy a tirar solo estos datos para ir cerrando el podcast de hoy fragilidad en el cabello pueden llegar a parecer canas porque el cortisol puede inhibir momentáneamente la hormona estimulante de los melanocitos la MCH puede haber un pequeño temblor en los ojos sudoración excesiva en las manos se queda en la garganta o presión en el pecho taquicardia quizás alguna parestesis puede haber un problema de colon irritable dolores musculares migrañas fibromialgias pueden afectar la microbiota y sabés que la microbiota es muy pero muy importante para todo el organismo puede modificar incluso la permeabilidad intestinal afecta al sistema inmune y en la parte psicológica puede alterar también estados del sueño porque puede alterar la melatonina la puede desregular te hace más irritable porque te deces energía y no la usas es simple te puede poner en un estado de alerta permanente y ese estado de alerta permanente quizás en algún momento te produce un estado de tristeza también te puede llegar a afectar la memoria porque el hipocampo que es donde se guarda la memoria es muy sensible al cortisol y cuando está por mucho tiempo lo puede llegar a afectar entonces puede tener algún fallo de memoria y el miedo la corteza prefrontal el neocórtex funciona de poca efectividad cuando tiene mucho estrés porque en ese momento como te conté antes va a funcionar mucho más el sistema límbico emocional entonces ¿qué es lo que te puede llegar a subir el cortisol? miedo a perder el control el exceso de querer controlar todo no podemos controlar todos hay que saber que no podemos controlar todo las personas perfeccionistas al super extremo o sea el eterno insatisfecho todo lo que tiene que ver con la cantidad de cosas que nos bombardean con la tecnología y demás yo sé que fue muy rápido con mucha información pero también hay otros capítulos que hablé específicamente del cortisol y demás y voy a seguir hablándolo en otros capítulos bueno espero que te haya gustado y servido la información de hoy la verdad que estoy muy pero muy contento te agradezco muchísimo que te hayas quedado en este podcast hoy fue un poquitito más largo pero quise hacer un resumen rápido de todo lo que pasamos y todo lo que pasamos es mucho y construimos un montón juntos seguime en las redes sociales en instagram twitter linkedin o facebook buscame por Diego Tenreiro también tengo un canal de youtube Diego Tenreiro y si tienes alguna consulta duda o pregunta escribime a cualquiera de las redes sociales si estás escuchando este podcast por spotify ponés 5 estrellas me gusta compartí por favor esta información te re agradezco porque hay mucha gente que no tiene todo esto que tenés vos y le puede llegar a servir muchísimo estoy en muchísimos canales apple podcast google podcast amazon audible goodreads y un montón más la verdad que son tantos que ya casi ni me acuerdo mentalidad 360 Diego Tenreiro es un placer estar con vos y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos